En medio de protestas, gritos, golpes, empujones y hasta piedras y botellazos que lanzaron contra el alcalde José Cortés Góngara, anoche fue suspendida la sesión solemne del Cabildo con motivo del 145 aniversario de la ciudad y Puerto de Progreso. Aparentemente, todo se realizaba conforme al programa. Era una sesión solemne en los bajos del Palacio Municipal, para lo cual se instaló un escenario al aire libre. En ese sitio, el alcalde y los regidores encabezarían la lectura del acta del aniversario por los festejos del puerto y entregarían la medalla de honor al ciudadano distinguido, lo cual no sucedió. Las manifestaciones comenzaron en plena sesión solemne de Cabildo, cuando un grupo de personas comenzó a protestar en el sector norte del Palacio Municipal, manifestación que fue subiendo de tono y en número al grado que las autoridades se vieron obligadas a cancelar el evento para proteger la seguridad de los regidores, funcionarios e invitados. El alcalde José Cortés ya había concluido la lectura de su discurso oficial, cuando varias botellas llenas de líquido salieron volando desde la parte trasera de la gente con claras intenciones de golpear al Edil. Casi de manera simultánea, un grupo de manifestantes logró tirar las vallas metálicas del costado sur para ingresar a la zona restringida, en medio de empujones con policías, por lo que de inmediato el presidente municipal tuvo que ser desalojado de la mesa principal, siendo su propio chofer, José May, quien tuvo que jalar al Edil debajo del escenario. Hijos y familiares de regidores y funcionarios fueron resguardados en el Palacio Municipal, en medio de llantos y caras desencajadas, que no daban crédito de lo que estaba pasando. El ciudadano distinguido de Progreso, el doctor José Javier Guadalupe Quesada Eguan, no pudo recibir la medalla de honor Juan Miguel Castro ante las protestas, las cuales fueron calificadas por los ciudadanos como históricas, pues señalaron que Cortés sigue haciendo historia. Primero cuando ganaron en las elecciones del 7 de junio del 2015 al vencer al PRI tras muchos años de hegemonía y ahora al convertirse en uno de los alcaldes más odiados de Progreso, según comentaron. Luego de un rato, los manifestantes se replegaron en las puertas de la Primaria Candelaria Rus, donde se realizaría la cena del aniversario. Sin embargo, en determinado momento decidieron intentar entrar al Palacio Municipal, por lo que se reagruparon y caminaron hacia la entrada principal del Palacio, donde se armaron los golpes, empujones y agresiones entre policías y ciudadanos. Entre la gente que enfrentó a los agentes, hubo tres mujeres golpeadas y hasta un niño de unos 10 años que recibió un golpe en la boca por parte de un agente. A final de cuentas, no pudieron ingresar al recinto municipal. Durante la protesta y con el fin de contener a los manifestantes, llegaron a Progreso unas 30 camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública con elementos antidisturbios, quienes se incorporaron a la protección del Palacio Municipal para evitar que los manifestantes ingresen al sitio. El alcalde y regidores fueron evacuados por la salida lateral del Palacio Municipal junto con invitados al evento. Incluso, cuando el síndico Enrique Ordaz Martínez asomó por esa parte, una persona le lanzó una botella. A raíz de las manifestaciones, también fue suspendida la cena de aniversario que se realizaría en la explanada de la Primaria Candelaria Rus Patrón, así como el baile popular y hasta la presentación de la orquesta típica Yucalpetén. Hasta la una de la mañana de este sábado, prevalecía tensa calma en los bajos del Palacio, pero las cosas no se volvieron a alterar, hasta que poco a poco se fueron retirando los inconformes, quienes siguieron lanzando consignas y abucheos contra el presidente y sus funcionarios. Con información de Óscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa.